Un cambio total está en marcha. Tesla y la revolución de los autos eléctricos están transformando la industria automotriz. Tesla, que nació en 2003, ha desafiado las reglas del juego y ahora lidera el cambio hacia los autos eléctricos. Desde su fundación ha sido un pionero en la innovación y la sostenibilidad. Ha demostrado que los vehículos eléctricos pueden ser buenos para el medio ambiente, bonitos y llenos de tecnología avanzada. Con modelos como el Model S, el Model 3 y el Model X, Tesla ha establecido nuevos estándares en diseño y rendimiento. La llegada de Tesla ha hecho que los fabricantes tradicionales tengan que cambiar sus planes. Empresas que antes dominaban el mercado ahora se ven obligadas a innovar y adaptarse a la nueva realidad. La gente quiere cada vez más autos eléctricos y Tesla es el principal responsable. La demanda de vehículos eléctricos ha crecido exponencialmente y Tesla ha sabido capturar la imaginación del público. Tesla se centra en vehículos atractivos, lugares para cargarlos y tecnologías innovadoras como el Autopilot. La red de superchargers de Tesla ha hecho que los viajes largos en autos eléctricos sean una realidad. La historia de Tesla nos enseña cómo las nuevas ideas pueden transformar una industria. Desde sus humildes comienzos hasta convertirse en un gigante de la tecnología, Tesla ha demostrado que el futuro de la movilidad es eléctrico. Los primeros pasos son siempre los más emocionantes y desafiantes. De una idea a la realidad, el viaje está lleno de innovación y perseverancia. Tesla comenzó en 2003 con los ingenieros visionarios Martin Eberhard y Mark Tarpening, quienes compartían una pasión por la tecnología y la sostenibilidad. Su meta era ambiciosa, crear un auto deportivo eléctrico que fuera tan bueno, si no mejor, que los mejores autos a gasolina del mercado. En 2004, Elon Musk se unió al equipo como inversionista y presidente de la junta directiva, aportando no solo capital, sino también una visión audaz para el futuro de la movilidad eléctrica. Con el apoyo económico y la dirección estratégica de Musk, Tesla pudo avanzar rápidamente y creó su primer vehículo, el Tesla Roadster, que salió a la venta en 2008. El Roadster no solo demostró que los vehículos eléctricos podían ser rápidos y bonitos, sino que también podían tener una batería que durara bastante, cambiando para siempre la percepción del público sobre los autos eléctricos. Este vehículo revolucionario capturó la imaginación de los entusiastas de los autos y marcó el comienzo de una nueva era en la industria automotriz. La visión de Elon Musk. Un futuro eléctrico. Un mundo donde la energía limpia y sostenible sea la norma y no la excepción. Elon Musk quiere que el mundo cambie a energía sostenible más rápido. Su objetivo es acelerar la transición hacia fuentes de energía renovable. Para Musk, depender de los combustibles fósiles no es una buena idea. Los combustibles fósiles no solo son finitos, sino que también dañan nuestro planeta. Con él al mando, Tesla ha creado baterías de gran capacidad y sistemas para guardar energía. Estas innovaciones permiten almacenar energía solar y eólica para su uso posterior. Tesla quiere crear un sistema energético sostenible donde todo esté conectado. Desde los hogares con paneles solares hasta los coches eléctricos que se cargan en estaciones de supercarga. La visión de Musk ha inspirado a millones de personas en todo el planeta. Su enfoque innovador y su pasión por la sostenibilidad han capturado la imaginación de muchos. Su forma de pensar, atrevida y valiente, ha convertido a Tesla en un ejemplo a seguir en la lucha contra el cambio climático. Tesla no solo fabrica coches, sino que también lidera un movimiento global hacia un futuro más limpio y verde. Gigafactorias. La clave de la producción de Tesla. Para producir muchos vehículos eléctricos, se necesitan baterías potentes y a buen precio. Tesla ha invertido mucho dinero en la construcción de gigafactorias, que son fábricas enormes dedicadas a producir baterías de iones de litio. Las gigafactorias permiten a Tesla controlar de dónde vienen los materiales, reducir los costes y tener más baterías disponibles. Desde 2016, Tesla ha abierto gigafactorias en Nevada, Nueva York, Shanghai y Berlín. Producir muchas baterías es esencial para que todos puedan tener un auto eléctrico. Modelos icónicos. Del lujo a la masificación. Tesla ha lanzado varios vehículos eléctricos que se han convertido en símbolos de la movilidad sostenible. Desde el deportivo Roadster hasta el Model EU, Tesla ha demostrado que los vehículos eléctricos pueden ser atractivos y prácticos. El Model S, que salió en 2012, fue el primer sedán eléctrico de lujo que tuvo mucho éxito. El Model X, un SUV con puertas traseras que se abren hacia arriba, llegó en 2016, ofreciendo espacio para toda la familia sin perder potencia. Desde sus humildes inicios, hasta convertirse en una de las compañías automotrices más innovadoras del mundo, Tesla ha cambiado para siempre la manera en que pensamos sobre los coches. Y con Elon Musk a la cabeza, la historia de Tesla aún tiene muchos capítulos por escribir. Si te ha gustado este video, no olvides darle un like y suscribirte a nuestro canal Supercars, para no perderte más contenido emocionante sobre los vehículos más impresionantes del mundo. Gracias por tu apoyo.